Soy feliz, soy yo y yo, me amo Tengo tantas chicas, hermosas y ricas, pero una estima de mí Por eso no ando alejando mi corazón en roto firma, volviendo mi corazón Y aunque ya no lo creo en mi función, pues es para que no haya descansado Ya amor, me amo, me amo monié en esa 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 ロ